JUEGOS CONSTATCHO Si apresurate y libera a Lee ¡Ken Lee! Aquí hay que ir ¡Ken Lee! ¡Vamos! ¡Por Ken Lee! ¡Ah no! ¡La cara no me manches! ¡Te dije wey! Y ahora ya hemos llegado aquí Ya se wey Que no te gusta entonces la música de Grand Kirchhoff No es que no me gusta Bueno te terminas de hacer juego Si obviamente ¿A poco no te gustó? A mi me encanta Mi tema favorito es el de Click Love Wood De hecho ¿Cuál es? El de Está muy buena Porque es una canción Muy bien definida que cambia Según la estación de Estaba el tema de Por ejemplo a mi no me gustaba cuando era Ah Si es que si La idea de los temas es que tienen un propósito pues Hay temas que son para incomodidad Se desaconseja bañarse Ah ok Ay porque si no te bañas sin que yo te vea No Ay porque te estoy viendo Controlo tus pensamientos y controlo tus boobies Ay que rico Esa piraña me trae No Quiere comerte No le dan las bolas Ahí está Ah ya ves Le quitan los dientes Si No decías Twinkie decías Si pues que no le estaban dando mis bolas No estabas diciendo algo de de baño casual Si pues es que Ah si te falta energía cómelos rojos ok Ah te estaba diciendo Es que esa es la idea de de ciertos temas pues La idea es que no te gusten los temas necesariamente Sino que haya temas que te causen eh gusto Haya que temas que te causen disgusto Haya temas que eh te fomenten la exploración Esa es la idea esa es la magia de la música cacho Pero es que por ejemplo hay canciones por ejemplo En Luigi's Mansion que me gusta la canción Aunque así que sea de terror me gusta Si pero pero por ejemplo la de la de La de Luigi's Mansion es otra cosa es un asunto completamente diferente Es que en Banjo Kazooie no necesariamente es para causarte incomodidad Esa por ejemplo es como es un tema de terror Te lo hace entender los instrumentos Pero sin embargo como es durante todo el juego el mismo tema Si Tiene que ser un tema agradable pues Al mismo tiempo que causa eh como se dice Que que te deja interpretar que es un tema de terror Al mismo tiempo tiene que dar un un tema como se dice Ok Estónica Los niños acá Rápido Rayman queremos a papá Y también comida Y también dinero Y también todo tu Si si pero ya que crezcan Ya que crezcan putos Coge los rooms verdes Si mueres aparecerás donde cogiste el último Ah Que Si No 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 Si Si muy bien Ah no pues te digo Tiene que tener un cierto También Al principio Al principio El tema es lento Ajá Y en un principio lo 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 oyes como que Ah si es un tema Pero es que a medida que va avanzando Ay wey me estaba cayendo Eh A medida que vas avanzando como que el el tema le agarras cariño creo que ese es el asunto Ajá Y y por y de cierta manera por eso mismo el tema luego luego te no sé es difícil de explicar pero a lo que voy es que hay una diferencia entre el tema de Banjo Kazooie de Gruntilda y el tema de Luigi's Mansion pues y yo creo que ese es el asunto Pues no sé a menudo me gustó No 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 te voy a convencer de que te guste pero si de que que digas bueno Pues bueno tienes un propósito ¿no? Dijes tú Sí tienes un propósito Pues sí obviamente que toda la canción debo decirte que toda la canción salió en todo el juego O sea si hubieran puesto otra canción pero con diferente música así como tú dices hubieras quedó diferente Sí Porque quisieron que me empezara a enfadar la canción de los ositos esa La de si tú te sales al bosque hoy esa Ah ya 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 Checas Sí 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 es cierto O sea no o sea es como que si hubieran cambiado canciones hay canciones que si las cambias pues tienen un trasfondo igual te da la misma sensación pero es una canción diferente es como que obviamente pues tú dijeras oh que suave es algo diferente Sí 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 tienes razón Tú 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 cambiarías si no dejaras de enfadarlo así como que enfadas Bueno bueno ahorita hablando de eso de música de hecho si sabes que el músico que va a estar en yukulele va a ser de hecho el mismísimo Grant Kirchhoff ¿verdad? Va a ser el que el que hace la música de banjo kazoo y va a ser la música de yukulele ¿Qué es yukulele? El nuevo juego que van a sacar el sucesor espiritual de banjo kazoo Ah es cierto es cierto lo que estábamos viendo otra vez ¿no? Sí del del camaleón y el otro el murciélago Ah murciélago que es la misma ¿no? Pues casi pero hay como cambios o sea hay mecánicas nuevas hay habilidades nuevas Los visuales están increíbles ni se diga o sea hay cosas muy buenas que van a meter hay cosas que son familiares pero la idea la idea yo creo principalmente es que el juego va a traer algo muy interesante va a traer un género que lo creíamos extinto y se va a cobrar nueva vida Que ¿cuál es ese género me que vio Twinkie? El colectatón Eh porque a ver el de que ah sí 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 es el género del colectatón con la con la aventura ¿no? Es el juego aventura plataformero con el colectatón Claro claro que se me hace un buen juego en realidad claro que para algunos no es para no es para todos porque si cierto eso está recolecta ahorita que que oí la la el veinte lums perdón mil lums dije a la chingada son un putero ¿Tienes que colectar todos? Creo que sí Por eso te digo este juego no lo terminé pero pues ahorita lo que he estado jugando se me hace muy disfrutable El juego que que no se me ha hecho problema en colectar cosas ha sido Mario 64 porque te lo hace muy muy amigable vaya pero es así como que ah buscar los lums porque me falta uno no Si ya sé a lo que te refieres bueno es que también aquí es algo diferente Rayman 2 sé que es muy diferente a los otros Rayman porque este es el único que es una aventura estilo como Mario 64 como Banjo Kazooie que son así como estilo colectatón y al mismo tiempo no o sea tiene tiene lo suyo ¿no? Creo que el robot es este robot rock veo que está tirando cosas a ver tírame aquí tírame aquí tírame aquí 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 en el hoyo Ray in the pussy Un saludo para el cha no mames porque Ray in the pussy yo en el Ray in the a-hole Ray in the a-hole Ray in the pussy pues uno que tiene bolas y tú como tú comprenderás pues pues sí pero no mames güey Si fuera Kelly hubiera estado chido que Kelly hubiera estado en ese problema en ese capítulo pues para Puedes engancharte a ese Para que nos planteas tu experiencia con las bolas no es cierto no es cierto Ok No es cierto no es cierto Ok Estoy jugando Kelly no me ven eso así Así aparece una imagen de Kelly Observándote juzgándote Ahí está Observándote juzgándote amándote queriéndote empezándote ah te están matándote aquí Es que el timing de esta cosa está raro Es uno dos uno dos Sí es que estaba así derecha izquierda derecha izquierda Ok ahora qué pasa Voy a ir para acá no es que no me voy a arriesgar ¿Qué pedo? Ándale pues si te estás viendo que te están disparando papito Sí sí pero no viste no viste lo que pasó estaba derecha izquierda derecha izquierda No Twinkie no no Mira fucker mira motherfucker Pero otro anda así 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 Ve 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 Ah Twinkie te va chico A ver a ver tranquilo son derecha izquierda derecha izquierda y ahorita está haciendo doble Estás viendo estás viendo Twinkie ve 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 Ah Twinkie Nomás te pegan Twinkie Nomás te pegan Nomás te pegan Nomás te Ah pues claro Cada hoyo pues ponle dos benditas y pues ahí va a quedar sellado el hoyo claro que sí Sí claro huevo Qué idea de los robots Ese ese zoom te dice Mátalo Actívame Actívame interruptor Quiero pensar que entonces los enemigos son susceptibles Ah esto me cura Cuidado hay un montón de piratas en la zona Te estoy cambiando la voz a cada rato Ay probablemente tengas que luchar 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 A combatir Muévete pulsando Zeta Así podrás mantener a tu enemigo al tiro Al tiro Ponte al tiro morro Ponte al tiro morro Ponte a la culata Y será más fácil esquivar sus disparos Te salió el tiro morro Ponte al tiro morro No va ves ponte al tiro morro Combatir muévete con tu Zeta Ah ah ok 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 Ah es como el de Ah que como Watch out Sí Chuu 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 Yo nomás estoy aquí Chuu 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 Andas perreando mientras sentías las horas de poder rojas Wey te quito un buen Puedo vivir Puedo vivir Ahí está Te digo puedo vivir eh Está fácil el combate Tire El combate está bastante fácil Pues mientras tengas el auto target Bueno el auto target donde te sirves el tiro Y que tú pones eso es muy bueno Perrea 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 Ya sé Nomás que me gustaba perrear Perrea 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 No dejes pa' mirar lo que pasa Ok Ok Cacho Cacho Muy mal Tienquito Para coger ese barril de pólvora ponte enfrente a él y suelta la barra Ah ok Lo hace solo Entonces Acá no Le valió A mi me valió wey yo me fui a casa suicida acá Hola Disparame Hola puto Hola puto Perrea perrea Ah ok Esto es para romper esto de aquí quiero pensar Ah Entonces Me quedo quieto y lo agarra solo Y para tirarlo Ah Ve Pues no No funcionó No pero estaba viendo nomás estoy experimentando ahorita A ver Golpeame bebé una vez más No has escuchado las canciones en español de 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 los cantantes cantantes gringos que no tienen sentido ¿Como cuál? Y bailamos toda la noche? Y bailamos toda la noche con la mejor canción de todas así ya mucho después que Ay no Juan Direction Si solo se que bailamos toda la noche con la mejor canción de todas Creo que iba oh 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 Creo que iba ye 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 Creo que iba oh Es que ese es el asunto el idioma inglés hace que todo suene cool Si Por más estúpido que sea Y sabes que de hecho incluso los japoneses coinciden en eso dicen muchas veces que si si decimos si si se dicen las cosas en inglés es porque es para que suenen cool Es como decir es como el chac puede cantar Just right 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 Just right the pussy Osea es que se escucha cool Si pero también suena enfermo Malita sea aléjate de mi enfermo Yes 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 Put put No maña se le va a dejar porque Put the cookie down Put the cookie down Solo sé que tengo que ir todavía por aquel interruptor Ah ok de aquí yo vengo Y acá y acá le se le interruptó Pero tienes que subir Tinky Si lo se Tienes que subir al barco es nunca jamás No el barco de Neverland 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 Nunca te has dado cuenta que Michael Jackson gine Eh no me digas No se Nunca me The bitches The man The man The man Ah Ah Y al otro lado me contaste que esta Que parece que un mato le esta agarrando Los ex al Michael Jackson porque se escucha como grita Ah si Ah pues Tinky por favor si tienes que subir pa que andas tirando bombas Yo no sabía que podías subir por allí Bomba Para bailar esta es una Bomba La mujeres se ponen Bomba Noo Tinky What Todo el mundo con la mano a la cabeza Tinky Todo el mundo con la mano a la cabeza Una mano a la cabeza Ay wey Ya vas a agarrar el interruptor Si de ahí voy a darle el interruptor ¿Podría hacer esto desde primera persona? No Bueno puedo avanzar poquito Vamos a ver Ah Acá Te valió Si vi Vi que esta madre dije yo A lo mejor se auto-targetea Y si se auto-targete Ah si se targeteaste Lo pensaste ser entonces No lo primi ve Osea se auto-targetea me refiero que el mono selecciona objetivos solos Ah no pues que Está bien No si está bien Con que vea al lado correcto Es suficiente Creo que el juego iba dirigido a una audiencia más joven Cacho Si si alright Ya I like it Dale dale Perreale papi Perreale Perrea 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 Está muy fácil Si si está muy fácil Está muy fácil Y me dio vida Y apago el interruptor Y ahora si ya podemos ir para acá Y listo entramos a la siguiente puerta Ah que shuki Pero que te parece si nos dejamos para la otra Si para el próximo episodio veremos que hay aquí abajo En el barco fantasma No